Vamos a explicar unos conceptos básicos y para qué se hace la calicata. La calicata se hace para ver la porosidad, la aireación, el paso de las raíces en el suelo. Para determinar la textura del suelo, para ver la aireación que hay en el suelo, la materia orgánica que se encuentra en el, el paso de las raíces y cómo pasan ellas, las diferentes estratas, no sé, si es franco-aciosa, franco-limosa, limosa-aciosa o el tipo de suelo que hay.